En el tradicional rezo del Angelus del domingo 7 de septiembre del 2014, el Papa Francisco habló lo que menciona el Evangelio según San Mateo en su capítulo 18, la corrección fraterna. Recordó que ante Dios todos somos pecadores y que a veces el fallarle es terrible. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. El Evangelio de esta domenica, tratado del capítulo 18 de Mateo, presenta el tema de la corrección fraterna en la comunidad de los creadores. Es decir, ¿cómo yo tengo que corregir a un otro cristiano cuando hace una cosa no buena? En realidad, frente a Dios, somos todos pecadores y necesarios de perdón, todos. Mencionó lo desagradable que es que un cristiano insulte o agreda a otro y recordó que debe de reinar siempre en el corazón de la comunidad cristiana esa corrección fraterna. Dijo que debe ser recíproco el amor entre todos los miembros de la comunidad. Pero es muy malo ver a ver un cristiano de la boca de un cristiano un insulto o una agresión. Es malo, ¿entendido? No es insulto. Insultar no es cristiano. ¿Entendido? Insultar no es cristiano. La corrección fraterna es un aspecto del amor y de la comunión que debemos regnarnos en la comunidad cristiana. Es un servicio recíproco que podemos y debemos rendernos los unos y los otros. Pero corregir el fratello es un servicio. El Papa también mencionó que Dios siempre nos da su misericordia. También el Papa hizo una remembranza de la fiesta de la Natividad de María que se celebra el 8 de septiembre. Dijo que, ¿qué se hace cuando a una mamá cumple años? Pues se le felicita. Dijo que ve que saludarla con el corazón y los labios, rezarle a una de María y de esa manera felicitarla. ¿Y qué se hace cuando la mamá en la fiesta de su cumpleaños? Se la saluda, se le hacen felicitaciones. Mañana, recordaos, desde la mañana temprano, desde vuestro corazón, de vuestros labios, saludad a la Virgen y decirle muchas felicidades. Decirle un ave María que nazca del corazón del hijo, de la hija. Recordaos bien de esto. También dio una bendición especial a 30 voluntarios de la Cruz Roja, quienes partirán a Duok, cerca de Erbil, para atender a los miles de refugiados cristianos que se encuentran en Irak. El Papa dijo tener un sentido de aprecio hacia esas personas que ayudan de corazón. Este domingo, un convoy de cerca de 30 voluntarios de la Cruz Roja, parte para Irak, a la zona de Duok, cerca donde se han concentrado decenas de miles de iraquíes exiliados. Un sentido aprecio por esta obra concreta y les imparto mi bendición a todos ellos y a todas las personas que buscan concretamente ayudar a nuestros hermanos perseguidos y oprimidos. Que el Señor os bendiga. También el Papa nos recordó y pidió la paz en Lesoto y en Ucrania, lugares donde la violencia sigue prevaleciendo. En el caso de Ucrania dijo que aunque ha habido símbolos de que puede haber una paz, esta debe ser duradera. En estos últimos días, se han realizado pasos significativos en la búsqueda de una tregua en las regiones involucradas en el conflicto de Ucrania oriental. Y por último, el Papa mandó sus saludos al Cardenal de Lima, el arzobispo de esa ciudad peruana. Está celebrando el sínodo número 20 de esa arquidiócesis. Un cordial saludo al Cardenal Arzobispo de Lima y a sus diosesanos que hoy inauguran el vigésimo sínodo de la arquidiócesis de Lima. Que el Señor os acompañe en este camino de fe, de comunidad y de crecimiento. Yo influyó en Roma. ¡Gracias!